Estamos incorporando este centro de monitoreo, que va a monitorear, o que ya monitorea, todas las estaciones de subte. Vamos a llegar de acá a fin de año, incorporando gradualmente hasta 1.500 cámaras en todo el sistema, en todas las estaciones, en todas las entradas al subte, en todos los andenes, cosa que cada queda, se puede ver online lo que está sucediendo ahora para prevenir situaciones delictivas, y también queda grabada la información como prueba para el sistema judicial. Los operadores de las cámaras son todos personal civil, entonces ellos cuando ingresan se los capacita, entonces una vez que están capacitados, se los pone a operar, y una vez que ellos ven un evento relevante, llámese delito, contravención, falta, o puede ser como sucedió hace instantes, una persona que estaba desmayada en uno de los andenes, se brinda atención. Las cámaras son todas cámaras HD, son de última tecnología, lo que nos permite, llegado el caso, hacer un muy buen zoom, cosa de tomar en detalle lo que está sucediendo en el lugar. Y las imágenes que se están grabando van a un servidor, el cual se va a almacenar durante 60 días, como dijo el señor jefe de gobierno. TORVPA TORVPA Gracias por ver el video.